bienvenidos estilócratas ante el rotundo triunfo en la taquilla joker película dirigida por todd phillips y estelarizada por joaquin phoenix se ha convertido en todo un éxito mundial y en un nuevo ícono de la cultura popular a qué se debe a la historia a la brillante actuación del actor no fue gracias a ese llamativo traje rojo has pensado alguna vez en vestirte como un maníaco homicida que salió del psiquiátrico muchos pensaron que eso no es posible pero joker lo hizo ahora todo el mundo quiere vestirse como el príncipe payaso del crimen cuando las primeras imágenes promocionales de la película fueron liberadas se reveló que el joker no llevaría el clásico traje púrpura sino uno rojo esto ocasionó discusiones e inconformidades entre los fans una vez que la película se estrenó todo cesó todo el mundo amó ese traje rojo dejando de lado si la película es una brillante puesta en escena del ya gastado género de superhéroes o si es una película sobrevalorada con toques casi intelectuales y que vive gracias a los éxitos de scorsese joker sin duda brilla por muchos aspectos desde la fotografía la producción de escenarios y sobre todo el vestuario así es estimados estilócratas aquel hermoso traje rojo cereza sutil y a la moda de finales de los ochentas cautivo al público no se puede ignorar a aquella chaqueta perfectamente ajustada al cinto y con unas excelentes solapas al hombro que modifican la figura del demagrado personaje este atuendo es un acierto total de la película un buen trabajo del diseñador de vestuario marc bridge un traje que ha llamado la atención de muchos y ha impuesto una moda por el uso de trajes de cortes impecables de colores brillantes y vintage un buen traje siempre lucirá bien y cualquiera sabes por eso la película es un éxito esta moda joker revitaliza el uso de los trajes brillantes y vintage te gustaría ser partícipe de esta moda si el vídeo te gustó compártelo con tus amigos síguenos para más contenido de moda en instagram y facebook hasta la próxima estilo cratas